Bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Las diócesis están presentes a través de la obra de la librería San Pablo. Vamos a pedir por ellos. Vamos a pedir por el padre Óscar Lizarazo, sacerdote de nuestra diócesis que está cumpliendo años. Vamos a pedir por la salud de José Rosario Rodríguez y de todos los sacerdotes enfermos con el COVID-19 en Venezuela. Pedimos por el eterno descanso de María Elena Hernández, Miguel Minicossi, Hilda Angulo Carrillo y Juan José Carrillo. Y pedimos ahora a Dios que perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y hominio. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Mueve, Señor, los corazones de tus hijos para que, correspondiendo generosamente a tu gracia, reciban con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo. Venía con gran autoridad y su resplandor iluminó la tierra. Gritó a pleno pulmón. Ha caído, ha caído Babilonia la Grande. Se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu impuro, en guarida de todo pájaro inmundo y abominable. Un ángel viguroso levantó una piebra grande como una rueda de molino y la tiró al mar diciendo, Así, de golpe, precipitarán a Babilonia, la gran metrópoli, y desaparecerá. El son de arpistas y músicos, de flautas y trompetas, no se oirá más en ti. Artífices de ningún arte habrán más en ti, ni murmullo de molino se oirá más en ti. Ni luz de lámpara brillará más en ti, ni voz de novio y novia se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, y con tus brujerías embaucaste a todas las naciones. Oí después en el cielo algo que recordaba el vocerío de una gran muchedumbre, y cantaban, Aleluya, la victoria, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus sentencias son reptas y justas. Él ha condenado a la gran prostituta, que corrompía a la tierra con sus fornicaciones, y le ha pedido cuenta de la sangre de sus siervos, y repitieron, Aleluya. El humo de su incendio sube por los siglos de los siglos, y me dijo, Escribe, dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Palabra de Dios. De abajo, don Señor. Dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Jesús cada mañana despertaba apresuroso y a todo el que veía su noticia comentaba. Y cuando anochecía, Él regresaba sudoroso, junto con sus amigos su noticia comentaba. ¿Qué noticia es, Señor Jesús, qué noticia es, Señor Jesús, qué noticia es, Señor Jesús? El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que está cerca su destrucción. Entonces, los que están en Judea, que huyan a la sierra. Los que estén en la ciudad, que se alejen. Los que estén en el campo, que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza, en que se cumplirá todo lo que está escrito. Hay de las que estén encintas y criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerá a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que a los gentiles les llegue su hora. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo temblarán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca a ustedes la liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos, en el Señor Jesús, dentro de dos días y medio, tres días, vamos a estar comenzando, ya lo hemos dicho, el nuevo año litúrgico con el tiempo del Adviento. Y todos estos días, también lo hemos indicado, los textos bíblicos que escuchamos, proclamamos, meditamos en la Eucaristía, hablan un poco con un lenguaje muy particular del final del mundo, de la plenitud. No significa que el fin del mundo esté a la puerta de nosotros. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que debemos estar, como nos ha dicho el Evangelio del domingo pasado y el que del primer domingo del Adviento, es que debemos estar preparados. ¿Preparados para qué? Para el continuo arribo, el continuo encuentro, la continua llegada de Cristo, quien con su pasión, muerte y resurrección, ya nos dio la liberación, como lo dice el texto que hemos escuchado del Evangelio de hoy. Se acerca su liberación. Es que la liberación ya está. Liberación significa que Cristo nos ha liberado. ¿De qué? Del pecado y del mal. Para hacernos libres. Y libre, según nos enseña San Pablo, es aquella persona que está en comunión con Dios. Dios puede decirse libertad en el sentido filosófico para todos, pero el que está bajo el dominio del mal, del pecado, de la corrupción, de la tibieza, de la mediocridad, de todas esas cosas que no permiten el encuentro con el Señor, no es libre. Libre es aquel que está en sintonía con Dios. Y todo esto se debe a lo que nos dice hoy la primera lectura. Ha sido derrotada la gran prostituta, como lo decía el texto de ayer en el Apocalipsis. Y esa gran prostituta no es otra cosa, sino el reino o la pretensión del reino del mal de imponerse. La identifica con la Babilonia, que era un poco el símbolo de todo lo que era maldad, corrupción, etcétera, en la época del Antiguo y de los inicios del Nuevo Testamento. ¿Pero para qué? Para que entonces todo aquel que es liberado luego de la destrucción de la Babilonia pueda participar en el banquete de las bodas del Cordero. Es decir, en el banquete del reino de Dios. Y fíjense que ya nosotros esto, que lo apuntamos hacia la eternidad, lo celebramos con la Eucaristía, con los sacramentos, con la palabra que es palabra de vida eterna. Por eso, en estos días previos al Adviento, yo quiero invitarles a que, invitándome yo también, por supuesto, a que pensemos en que hemos sido liberados. Otra cosa es que no aceptemos la liberación. Pero tenemos que aceptar que hemos sido liberados. Por eso, San Pablo lo dice en la Carta a los Garratas. Para esto nos liberó Cristo, para ser libres. Es decir, para estar en comunión con Dios. Y la mejor manera de estar en comunión con Dios, además de la oración, de la fe, de la meditación, de tantas cosas buenas, es en la práctica de la caridad con los hermanos conocidos y desconocidos, incluso con adversarios. Hoy, al celebrar esta Eucaristía, quiero invitarles a que pensemos en eso, en que hemos sido liberados, en que tenemos que vivir en la libertad de los hijos de Dios, como solemos decir con mucha frecuencia, y para ello, pues, disponernos ya desde ahora, con la palabra, con la Eucaristía, con los sacramentos, a participar definitivamente en algo que ya podemos participar de manera anticipada, que es el banquete del Reino de Dios. Que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, decimos en la Eucaristía, es el que nos libera y es el que nos invita a ir siempre hacia adelante en su nombre. Que la Virgen María, mañana celebraremos la fiesta de María Milagrosa, la Medalla Milagrosa, que la Virgen María nos acompañe con su intercesión y que todos juntos, como San Juan Berman y Don Alberione, cuya memoria recordamos hoy, nos permitan, bueno, estar siempre en esa actitud de la que nos habla la liturgia, estar preparados, estar alertas, para poder participar, ¿no?, con alegría en el banquete de la boda del Cordero Pascual. Amén. Amén. Y ahora, con la intercesión de San Juan Berman, el santo que se distinguió por vivir en comunidad y Don Alberione, fundador de los Padres Paulinos, presentamos nuestra oración por la Iglesia, por el Papa, los Obispos, los Sacerdotes, Diáconos, que en el ejercicio de su ministerio ayuden a la gente a vivir esa gracia de la liberación que viene de Jesucristo, roguemos al Señor. Por nuestra diócesis de San Cristóbal, por el próximo Obispo auxiliar ya designado, que Dios les bendiga y nos bendiga a todos con entusiasmo de fe, esperanza y caridad. Roguemos al Señor. Pidamos por toda la familia de los Padres Paulinos, de las religiosas Paulinas, que tanto bien hacen en la Iglesia, sobre todo con la difusión de la Palabra de Dios, del mensaje de salvación, roguemos al Señor. Pidamos por todos los que están enfermos de COVID-19. De manera especial, recordemos hoy a tantos médicos que están enfermos por atender a aquellos que sufren este terrible flagelo, por los sacerdotes en diversas partes de Venezuela y del mundo que están bajo esta enfermedad. Roguemos al Señor. Pidamos también para que no tengamos miedo de ser testigos del Cordero de Dios. Roguemos al Señor. Y por todos nuestros difuntos, en especial los que recordamos en este día, con cariño, con cercanía, con gratitud, que Dios les conceda la gracia de participar en el banquete del reino de las bodas del Cordero. Roguemos al Señor. A ti, Señor, que nos has dado la liberación, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Junto a los hombres venimos a ofrecer las alegrías y el dolor, haz que ocurra el milagro Señor, haz que ocurra el milagro otra vez. Sequearás el milagro Señor, sequearás el milagro otra vez, con amor venimos a ofrecer lo que somos y queremos ser. Tú estás presente en nuestro altar, por eso queremos celebrar con María. Haz que ocurra el milagro Señor, haz que ocurra el milagro otra vez, sequearás el milagro Señor, sequearás el milagro otra vez. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor estos dones sagrados que nos mandaste consagrar a tu nombre, y para que ellos nos hagan gratos a tus ojos, concédenos obedecer siempre tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor que es nuestro Dios, en verdad es justo y necesario nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Hijo, el Dios vivo verdadero, el único que llena con su presencia el universo, pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano, en el proyecto de la creación, y le das tu espíritu, para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra. De su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos María, Elena, Miguel, Hilda, Juan José, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza puesta en el Dios que nos ha dado a su Hijo, el Cordero Pascual, podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Decimos todos, Santo Cristo de la grita presente en el Santísimo Sacramento del altar. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente, y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y de toda adversidad. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos saliente tu amor. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, ya que nos has alegrado con la participación en tu sacramento, no permitas que nos separemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos de una manera particular, pues por la familia Paulina, con sus librerías San Pablo, su pan diario, la hojita domingo, todas estas cosas que nos sirven para el pueblo de Dios. Vamos a pedir por ellos, por el aumento de sus vocaciones y de la santidad. Y lo mismo pedimos por tantos sacerdotes que en América Latina, aquí en Venezuela, están padeciendo junto con los médicos que están padeciendo el COVID, que el Señor les fortalezca su salud espiritual y corporal. Por eso le rogamos a la Virgen diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, a seguir preparándonos para iniciar el Adviento, centrando nuestra vida en el Cordero y Molado Pascual, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Mientras recorres la vida, ven con nosotros a caminar, Santa María, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.